Los seres humanos del planeta Tierra llegaron a la luna por vez primera en julio de 1969. Venimos en Son de Paz, en nombre de toda la humanidad. Bueno, perdonen que me ha atragantado, pero es que realmente no, no es tan, tan, tan así. Que la especie humana se lanza al espacio para explorar, descubrir, inspirar. Vamos como toda una humanidad unida en búsqueda de nuestro lugar en el cosmos para encontrar respuestas a nuestras más profundas preguntas. Suena muy romántico, pero hay realmente otros motivos. Sí, se llegó a la luna en el año 69 y se volverá a hacer en 10 años dentro de una carrera, o mejor dicho, una especie de guerra espacial. Si en el siglo pasado fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, este siglo enfrentará a Estados Unidos y la nueva potencia emergente, China. ¿Pero por qué? ¿Qué buscan en la luna? ¿En qué consiste esta carrera espacial y quién la ganará? Pues esto es justo lo que vamos a hablar en el video de hoy. Quédate, te lo cuento. You are going to flip late, my friend. Bueno, el espacio está ahí y lo vamos a escalar, y la luna y los planetas están ahí, y nuevas esperanzas de conocimiento y paz están ahí. Y por lo tanto, a medida que zarpamos, pedimos la bendición de Dios en la aventura más grande, peligrosa y arriesgada en la que el hombre jamás se haya embarcado. Así cerraba su discurso John Fitzgerald Kennedy en aquel 12 de septiembre de 1962, un discurso ya histórico que marcaba un antes y un después en la historia del ser humano en el espacio. Siete años después, Armstrong ponía un pie en nuestro satélite, en nombre de toda la humanidad. Un hito que hizo posible ese gran proyecto. El estadounidense Apolo 11, liderado por el ingeniero alemán Werner von Braun. Y aunque sí es cierto que detrás había un motivo de exploración y de búsqueda científica, si lo había, esto es verdad, lo digo de forma honesta, realmente sí, no debemos olvidar que no eran los únicos motivos que existían, ya es que ninguna nación invierte tanto por meros motivos intelectuales o de exploración. Hay muchos más motivos y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Pero no te lo voy a decir yo a ti ahora, quiero que lo descubras tú mismo, por tu cuenta. Y para hacerlo, empecemos con esta historia. Antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, un nuevo dispositivo causó terror en los países aliados. Se trataba del cohete V2, literalmente conocida como el arma de venganza, creado por el líder en cohetería, el alemán nazi, Werner von Braun. ¿Te suena este nombre? Sí, pues ahí igual te voy dando pistas. Pero no paremos, sigamos avanzando. Miles de estos terribles V2 fueron lanzados contra importantes ciudades como Londres o Amberes, causando verdadero terror. Y es que en esta época no había forma de contrarrestar este ataque. Los aviadores veían una mininave que pasaba zumbando a gran velocidad sin poder hacer nada al respecto. Con esto empezaba un nuevo tipo de guerra, imparable. Es verdad que en ese momento histórico no supuso un gran terror. En números, ahí vamos con cifras. Los 5000 V2 que se lanzaron acabaron con la vida de unas 7000 personas. Así que en términos bélicos hablamos de mucho ruido y pocas nueces. Pero la cosa se ponía bastante más crítica ante lo que ocurrió ese 6 de agosto de 1945. El lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima desde una pequeña avioneta. A pesar de que los primeros cálculos lo daban por algo imposible, la realidad era otra. La bomba, de unas 4 toneladas, podía ser transportada por aire a bordo de un avión. Ahora asumemos estos dos grandes desarrollos, estos dos grandes hitos. Por un lado el cohete V2 que es capaz de viajar de forma autónoma de un país a otro. Y por otro lado una bomba atómica capaz de aniquilar cientos de miles de personas de una sola atacada. Ahora juntémoslos, ¿qué no sería capaz de hacer una nación con estas dos tecnologías vinculadas? Un cohete como el V2, pero con una bomba nuclear en su vientre. El mundo ya no podría estar seguro nunca más. Se podría destruir una ciudad sin pisarla, a miles de kilómetros de ahí. Pero estos V2 no dejaban de ser pequeños juguetitos. Faltaba mucho para un verdadero misil balístico intercontinental. Sin embargo el terreno estaba sembrado. Y es que tras acabar la guerra mundial, la segunda, de la contienda surgen dos superpotencias. Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por otro. Que aunque aliados en la batalla estaban llamados a ser enemigos una vez acabada la guerra. Puesto que con las banderas del capitalismo por un lado y del comunismo por otro, enfrentaban dos formas muy diferentes de entender el mundo. Las dos además con la misma ambición, controlar nuestro planeta. Ahora claro, con un misil balístico intercontinental capaz de trasladar una bomba atómica en su interior, quien lo tuviera tendría una ventaja decisiva sobre el otro país. Sí, en ese momento lo sabían. La clave de la guerra al futuro estaría en el aire. Quien dominara la tecnología del espacio tendría una ventaja estratégica clara. Sí, con cohetes intercontinentales capaces de transportar cabezas nucleares. El dominio mundial sería el país que lo consiguiera. Y es que si es capaz de lanzar un cohete al espacio, es capaz de lanzarlo a Moscú o San Petersburgo. O desde la URSA hasta New York. Esto daba un poder negociador absoluto. Entonces ya juntaron todos los puntos de este rompecabezas. ¿No es ya suficientemente claro? Bueno, vamos a ir todavía más directo a la cuestión. Te propongo un reto. ¿Cuál de estos dos es un cohete y cuál es un misil? Sí, amigos y amigas, de ahí nace la carrera espacial. Siento quitarle la venda de los ojos para los que aún la tenían puesta. No, la carrera espacial no fue una competición blanca y pura por ver quién llevaba el nombre de la humanidad al espacio en representación de todos los seres de este planeta, ni un esfuerzo por impulsar el conocimiento, la ración y el espíritu científico más allá de nuestro mundo. No, no se fue para hacer ciencia ni para representar a la humanidad. Fue una carrera de prestigio, de poder y especialmente de intimidación. Tanto es así que esta guerra espacial empezó antes de haber empezado. Si suena a trabalenguas, a paradoja. Pero sí, dejen que le explique. Antes de que oficialmente los bandos estuvieran en guerra, sí, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro, aún siendo aliados ellos mismos, la guerra ya había empezado entre estas dos potencias. Una guerra dentro de otra guerra que acabaría desembocando en lo que se conoce como la Guerra Fría. Y si no me creen, miren esta historia. Se trata de la Operación Alsos, una misión secreta de inteligencia lanzada en plena guerra por los estadounidenses e ingleses dentro del proyecto Manhattan. Su objetivo, la inteligencia alemana, que los avances en física nuclear, así como los materiales, como el uranio, no cayeran en manos soviéticas. Una operación dirigida contra su bando aliado, los soviéticos. Pues bien, dentro de esta Operación Alsos pertenece a la historia del secuestro de Heisenberg y otros científicos alemanes como Tohan, que fueron trasladados al Farm Hall, una casa en Inglaterra donde se irían espiados durante meses. Pero hubo otra operación, también muy interesante, que incluso fue más allá. Se trata de la Operación Paperclip. El objetivo era captar a los miles de ingenieros del V2 nazi antes de que lo hicieran los soviéticos, que tenían su propio proyecto, similar, la Operación Usoa Viagin. Al éxito de esta Operación Paperclip, que pretendía tomar a los genios ingenieros del V2 alemán hacia Estados Unidos, contribuyó la propia voluntad de los cabecillas alemanes, quienes prefirieron entregarse al bando aliado, por motivos más que obvios. Es que en el lado soviético, pues, podrían estar sometidos a grandes presiones o torturas. Bueno, el caso es que los gringos lo consiguieron. Se llevaron el primer premio. Como parte de este proyecto, consiguieron captar para su bando al líder del proyecto. ¿Adivinan quién? ¿Sí? ¿No? Bueno, quizás lo pueden imaginar. Se trata del alemán Wernher von Braun. Vale, ya tenemos todas las piezas. El líder del proyecto Apolo, que llevó a Armstrong y a Aldrin a la Luna, también fue el líder del proyecto V2 que mató a miles de personas en Londres y en Amberes. Sí, sí, son la misma persona. El Wernher von Braun nazi y el Wernher von Braun de Apolo 11. Más claro imposible. La carrera espacial fue una carrera armamentística, encubierta. Y ese proyecto continuó llevando hasta 12 seres humanos a la Luna. Hasta el Apolo 17 en el año 1972. Después pasaría lo que ya conocen. Nixon cerró el programa y no habría más misiones a la Luna. ¿Por qué? Pues la respuesta es clara. ¿Por qué no? ¿Qué había ya en la Luna? ¿Qué buscar? No había nada. Estamos hablando de un proyecto que llevó a consumir el 5% del PIB y ampliar a unas 400.000 personas. Sin la justificación de esta carrera, sin este contexto histórico militar, ya no había sentido para volver a la Luna. Acabada la Guerra Fría, fin. Ya no había mayor interés. Pero desde aquel 1972 hasta hoy, el mundo ha cambiado mucho. Ha caído la Unión Soviética y tras varias décadas de errante liderazgo y movimientos cuestionables de Estados Unidos, ya no es un claro dominador del mundo. Mientras China ha ido creciendo y creciendo, fortaleciéndose a marchas forzadas. Hasta amenazarse en convertirse ya en el nuevo líder mundial. ¿Ya adivinan qué? Pues que en este nuevo escenario geopolítico, que estamos estrenando ahora, se revive la carrera espacial de hace 50 años. Ahora con dos diferentes contendientes, el rey mundial decadente, Estados Unidos, y el nuevo opositor. ¿Casualidad? Para nada. Pero ahí queda la gran pregunta que motiva este vídeo. Si en el año 1969 se llegó a la Luna como una tapadera encubierta de una guerra armamentística, ¿cuál es el motivo para ir en 2022? ¿Son los mismos objetivos, acaso? ¿Cuáles son los procedimientos, los programas, qué podemos esperar? ¿Quién es el primero en llegar? Pues esto es justo, amigos y amigas, lo que les quiero contar. Pues hay actualmente dos motivos de peso para impulsar esta nueva carrera espacial. El primero son los recursos. Un país necesita recursos para impulsar su industria, para crecer. Es ávido devorador implacable de ellos. Materias primas, minerales, metales, tierras raras. Y en la situación actual, pues queda muy poco por hacer. Distribuido ya el planeta y establecidas ya las fronteras fijas, los límites que cada país tiene para hacerse con recursos necesarios son fijos. Los recursos mandan en la geopolítica. Las alianzas son clave, pero el planeta tiene sus límites. Muchos de los recursos, ya saben, son finitos, son no renovables. Así que el futuro de los recursos puede estar arriba, en el espacio. Empezando por nuestra vecina, la Luna, que puede ser muy rica en algunas materias primas de primera necesidad para las grandes potencias. Titanio, aluminio y tierras raras, por ejemplo. Muy necesarias en la industria de la electrónica, de la que ahora mismo son dependientes prácticamente todos los sectores industriales y todos los mercados. Desde la electrónica, la computación, el automovilismo, el transporte. Sin perder de vista el papel que puede jugar un elemento químico que hoy no es tan importante en nuestra sociedad, pero que en el futuro sí lo puede ser. Se trata del helio 3. Sí, hablamos de ese gas, el helio, el de los globos. Es el que te hace hablar como un pitufo. Bueno, pues no pongas esa cara rara, porque el helio 3 podría tener la clave del futuro de la energía. Podría ser la llave para una energía barata, limpia y muy eficiente. El combustible, el futuro. Sí, hablamos de la famosa fusión nuclear, el proceso que llevan a cabo las estrellas. En la Tierra, este proceso podría ser replicado usando helio 3 como combustible. ¿Pero cuánto deficiente es este tipo de combustible? Pues toma nota. Una tonelada de helio sería equivalente a 50 millones de barriles de crudo. Una energía barata, limpia, muy eficiente y segura. ¿Pero de dónde sacar helio 3? En la Tierra, verdaderamente hay poco. Es un elemento muy ligero, tanto que escapa de la atmósfera. Pero en la Luna sí podría haber mucho helio. Al no tener atmósfera, el viento solar podría haber llenado la superficie de la Luna de Helio 3. Millones de toneladas listas para ser recuperadas. Motivo suficiente para iniciar una carrera espacial, que una vez más parece una especie de guerra encubierta. Una guerra de recursos por ese combustible, que recuerda mucho a las guerras que han surgido para obtener ese famoso líquido negro. Ya saben las famosas guerras que ha movido el petróleo. Y de todo esto nada debería sorprendernos. Y es que muchas de las grandes expediciones, aventuras y guerras en la Tierra del pasado han sido movidas precisamente por eso. Por los recursos. La flota portuguesa pasó el cabo de Buena Esperanza en una gran aventura para sortear la ruta de seda controlada por los otomanos. El viaje de Colón tenía una motivación similar, llegar al este viajando hacia el oeste. Y sí, desde las antiguas guerras en el Mediterráneo, egipcios, persas, romanos, griegos, fenicios, hasta los motivos de Alemania para entrar en la Segunda Guerra Mundial, han sido mayoritariamente movidos por los recursos, por controlar las rutas de navegación, terrestres, de comercio e intercambio. Hablamos de exploración y búsqueda, pero en un contexto de contienda. Pues ese, amigos y amigas, sería el primer punto. Pero hay más motivos, todavía más terroríficos. Y es que dominar el espacio da una ventaja estratégica para el país que lo domina. Los países, cómo se mueven en el espacio, recuerda bastante a una partida ajedrez, donde la posición central del tablero da una ventaja estratégica al que lo logra. En el pasado también fue así, en la superficie de la Tierra. Países peleándose por tener una posición privilegiada, predominante. Pues ahora, con el dominio del espacio, se abre una nueva dimensión. Si antes se peleaban por la superficie, ahora se pelean también por esta posibilidad, una nueva dirección. Pero la premisa es la misma, controlar rutas, accesos, vías, lo cual da una ventaja estratégica. Y es que en el futuro, quien tenga mejor dispuestas sus piezas en el espacio, tendrá un mejor control de la partida. Pero la importancia del espacio no es que sea solo una dimensión más que recorrer hacia arriba. El espacio da ventajas extra muy determinantes a nivel de estrategia, que en la superficie de la Tierra no tenemos. La altura, como imaginas, da visibilidad, enlaza. Esto explica que muchas de las operaciones que realizamos en la Tierra tengan una base espacial. Desde las comunicaciones, navegación por GPS, hasta las imágenes de satélite. Quien domina la órbita de la Tierra, domina las operaciones en la Tierra. Y quien domina las operaciones en la Tierra, domina el mundo. Dominar las operaciones en órbita requiere dominar el espacio, incluida la Luna. La órbita terrestre da mucha visibilidad en Tierra, comunicaciones, vías de acceso a órbita. Por ejemplo, durante la guerra de Irak de 2004, el 68% de la munición de Estados Unidos fue disparada guiada por satélites. Hoy los satélites son clave para posicionar portaaviones, tropas o dirigir misiles. Así, esta pelea por espacio equivaldría de alguna forma a esas batallas estratégicas en el pasado por conseguir un puesto en alto, una montaña con gran visibilidad, una atalaya, como creo, por ejemplo, con los montes de Judea. Pero no solo es eso, amigos y amigas. Ir a la Luna no solo da una posición privilegiada hacia adentro, hacia la Tierra y sus órbitas, sino también hacia afuera. En un futuro, cohetes a Marte o vete tú a saber dónde serán lanzados desde la Luna, donde la menor gravedad y ausencia de atmósfera facilita enormemente estos lanzamientos. O algo muy relacionado con los recursos que hablábamos antes y que ya es presente, no es tanto futuro. Tiene el nombre de minería espacial. ¿Qué demonios? Sí. Pues sí, tal cual suena. Minería del espacio. Minería de asteroides. Y en un segundo lo vas a entender con esta cosita que te presento aquí. Se llama Dieciséis Sique. Sí, sí, al principio parece una roca normal, más bien grande, de 225 kilómetros de largo, que no está muy lejos de aquí. Pero lo interesante, como en las personas, está en su interior. Un núcleo de hierro, níquel y... ¡tachán, tachán, tachán, tachán! ¡Oro! No un poquito de oro, no, no, no. Por un valor estimado de unos 10.000 cuatrillones de dólares. Es decir, 70.000 veces la producción mundial anual de todo el ser humano. Se pueden imaginar que muchos estarán interesados en tomar esa piedrita y colocarla en su patio trasero, ¿verdad? Pues lo interesante es que no es única esta piedrita. Hay miles como esta en el espacio. Como ven, tener acceso a estos asteroides con prioridad estratégica, vía a un acceso prioritario en el espacio, puede ser determinante en el futuro. Tanto que ya hay hoy, 2023, empresas constituidas con objetivo de la minería espacial. Y no es nada nuevo todo esto, es la misma historia repetida una y otra vez con nuevos elementos. Como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero sí rima. Y es que si te fijas, el espacio hoy juega un papel similar a los mares antes. Gran Bretaña se hizo con el dominio del mundo en el siglo XVIII, gracias a una poderosa flota, que era invencible. Y fue este control marítimo, el control de este espacio, la dominación de estas vías, lo que le dio ese poder estratégico, dominando el comercio y las comunicaciones. Es decir, esas posiciones en el tablero de ajedrez, como una técnica para tener acceso a recursos y también para el control geográfico. Pues con estos motivos sobre la mesa, seguro que ya te va pareciendo más normal que las potencias actuales se preparen para viajar a la luna. Además, hacerlo en un contexto de carrera, de guerra. Se dan prisa por hacerlo. Porque una vez más se parece a una partida de ajedrez, donde puedes mover tantas fichas como quieras sin esperar a tu enemigo. Cuanto antes desplieges tus fichas por el centro del tablero, mejor para ti. Y el primer lugar donde se despliegan estas fichas, ya lo sabes, te puedes imaginar, es en la luna. Porque aunque los tratados internacionales no disponen de algo así como una división territorial de la luna, una soberanía nacional, hay prioridad de llegada para la explotación de esos recursos. El que primero llega se los come. De ahí la importancia de esa prioridad, de esa llegada primero que el otro. Así podrían usarlo sin que les puedan reclamar nada a cambio. Y dentro de este contexto, hay ciertas posiciones bien importantes, porque están asociadas a recursos estratégicos que son verdaderamente capitales. Por ejemplo, y ahí está la clave, los países han puesto los ojos, en los polos. Donde se supone que en los cráteres de la luna hay una importante masa de agua congelada. Sí, sí, amigos de migas, hay agua en la luna. Y es que aunque no se puedan imaginar, esa región de cráteres de la luna es la más fría de todo el sistema solar, por lo que hemos medido. Pues en esos cráteres quedaría agua en forma de hielo. Un hielo que puede servir de abastecimiento, para el ser humano, pero también de combustible. Al separarse este hielo en oxígeno y hidrógeno, pues estos son precisamente los combustibles que usan los cohetes. Tenemos energía para el viaje en el espacio allí mismo, en la luna. Así que llegar y posicionarse bien en la luna, con acceso prioritario a estos recursos, es importante. Esto te permite explorar tus estructuras y comenzar a extraer estos recursos con prioridad. Hay que extenderse en este tablero de ajedrez. Y amigos y amigas, esta es nada más y nada menos la nueva carrera espacial. Porque ir a la luna no solo ir allí, plantar la banderita de tu país, tomar unas muestras científicas, mandar unas frases ahí a lo Paulo Coelho, sacarte unas buenas selfies y mira qué guay somos. No, no, hay intereses claros geopolíticos, muy importantes, que convierten esta aventura una vez más en una carrera. Y esta carrera en una guerra encubierta. Y esta guerra, como ya decíamos, tiene nuevos contendientes. Porque Rusia, mucho más débil que hace 60 años, ha dejado su lugar en esta carrera a un gigante que empieza a despertar. Se trata de China. Estados Unidos y China, ¿cuáles son los planes de cada uno? ¿Cómo están posicionados en esta carrera? Empecemos con Estados Unidos. Ya conocemos la carrera espacial americana, con Shepard, el primer americano en espacio, y Neil Armstrong y Buzz Aldrin como los primeros seres humanos en pisar la luna. Desde entonces han dominado, de forma hegemónica, la tecnología espacial, con proyectos de naves y sondas enviadas a la luna, a Marte o a Júpiter. Pero ahora el objetivo es otro, llevar seres humanos a la luna, y ya no solo de forma puntual, sino de forma permanente, crear una base. Y lo va a lograr con el programa Artemis, lanzado en el año 2017 por Donald Trump. Un programa en colaboración con otras agencias espaciales. Está formado por el cohete CLS, la cápsula Orion y la estación lunar Gateway. El objetivo es formar una base permanente en la luna. Artemis I ya se lanzó en 2022, y se planea lanzar Artemis II, con el gran hito de mandar seres humanos a sobrevolar la luna. Primera vez desde 1972 que ocurre. Está pensada para el año 2024, con alunizaje de humanos para el siguiente año, 2025. Y es que en esto del espacio, Estados Unidos aún tiene la delantera. Pero veamos qué pasa con la potencia emergente. Sí, a la voz de China. Hay que recordar que China, hace apenas unas décadas, esto es increíble. Era un país principalmente rural, sin apenas desarrollo industrial. Pero el crecimiento ha sido tan espectacular en este país, que ya se ha posicionado como la segunda economía del mundo. Y esta progresión tan espectacular, también se ve en el espacio. Su primer satélite es en el año 1970. Manda a su primer astronauta en el año 2003. En 2019 ya toman la delantera con un hito espectacular, la primera nave que aterriza en el lado oculto. En 2020 lanzan su primer GPS, el Beidou, y en 2021 su primer rover en Marte. Como ven, van recortando distancia rapidísimo con respecto a Estados Unidos. Han pasado en tan solo 50 años de no tener absolutamente nada, a pelear cara a cara con la principal potencia, Estados Unidos, e incluso en algún aspecto superarles. Como la estación espacial Tiangong, lanzada en fases empezando en el año 2021. Ahora mismo, China es la única nación de este planeta con una estación espacial. Y ojo, que cuando se retire la estación espacial internacional, posiblemente hacia el año 2030, será el único país con acceso a la órbita de la Tierra de forma estable en una estación. Ningún otro país lo va a tener. Y China, por supuesto, también tiene su propio programa de colonización de la luna. Se llama la ILRS, la primera base lunar, que pondrá a China, además, en un acuerdo de colaboración con Rusia. Y que se espera que sea habitable para 2036. Es un programa similar al estadounidense, pero se dice que más militarizado. Como ven, la carrera está muy caliente y hay serias dudas de quién serán los primeros, si Estados Unidos o China en formar esa base permanente lunar. Hay muchísimo en juego entre dos países que no pasan su mejor momento diplomático. Algo que, por cierto, también se ha extendido al espacio. En parte por los casos de robo y espionaje industrial en los que los chinos se han visto envueltos. Como el caso de 2010, donde un ingeniero chino fue encarcelado por proveer a China con más de 300.000 páginas de información confidencial sobre el programa espacial americano. ¿Espionaje científico? En día de hoy esto es brutal. Hoy podemos decir que el espacio no es solo un lugar de búsqueda humana, sino también de conflicto, donde se llevan las confrontaciones terrestres a un no dominio. Allá arriba, en el espacio. Una carrera espacial que, aunque han visto, sí es verdad que tiene motivos detrás de ello económicos, políticos, estratégicos, también es una carrera fascinante por entender mejor cómo funciona el universo y posicionar al ser humano en el espacio. Una carrera que yo, amigos y amigos, estoy emocionada por vivir y que se va a desarrollar en los próximos años. Así que estaré aquí. Si les ha gustado este vídeo, haciendo vídeos sobre esta carrera espacial, las diferentes tecnologías, sabiendo más cómo funciona un cohete, cuáles son los retos que hay que superar. Si les gusta, darle like, compartir. Seguiré haciendo vídeos sobre esta temática. Que por cierto, tengo una sorpresa que pronto les contaré. Mientras ya les voy adelantando, también voy a hacer un vídeo muy interesante sobre cómo sería la vida en la luna. Cuáles son los pasos que hay que cubrir para que una base sea autosostenible allí, de forma permanente en la luna, captando sus propios recursos. Esto lo contaré en un próximo vídeo, que te va a flipar. Pues espero que les haya gustado mucho este vídeo. Me despido como siempre, deseando que le den mucho al coco y que estudien que alguno de ustedes puede ser el próximo alberanista y no la próxima manicurí. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.